Octavio Paz Lozano fue un poeta, escritor, político y diplomático, nacido en México el 31 de marzo de 1914, premio Nobel de Literatura en 1990. A los 17 años publicó sus primeros poemas. Posteriormente dirigió las revistas Taller e Hijo Pródigo. Después de publicar Luna Silvestre y el poemario dedicado a la guerra civil española No Pasarán, editó Raíz del Hombre, Bajo tu Clara Sombra, Entre la Piedra y la Flor y a la Orilla del Mundo. En 1944 con una beca pasó un año en Estados Unidos. En 1945 entró en el Servicio Exterior Mexicano y fue enviado a París. Llegando a la década de 1950 publicó cuatro libros fundamentales. Su obra extensa y variada se completa con numerosos poemarios y libros ensayísticos. En 1981 fue galardonado con el premio Cervantes. Octavio Paz falleció el 19 de abril de 1998. Hoy escucharemos un fragmento de su poema Piedra del Sol. Octavio Paz lo definía como una frase circular, es decir, el poema acaba donde inicia o inicia donde acaba. El poema completo está escrito en 584 versos, cifra igual a los días que el planeta Venus tarda en su camino hacia el sol. Todo se transfigura y es sagrado, es el centro del mundo cada cuarto, es la primera noche, el primer día, el mundo nace cuando dos se besan, gota de luz de entrañas transparentes, el cuarto como un fruto se entreabre o estalla como un astro taciturno. Y las leyes comidas de ratones, las rejas de los bancos y las cárceles, las rejas de papel, las alambradas, los timbres y las púas y los pinchos, el sermón monocorde de las armas, el escorpión meloso y componete, el tigre con chistera presidente del club vegetariano y la cruz roja, el burro pedagogo, el cocodrilo metido a redentor, padre de pueblos, el jefe, el tiburón, el arquitecto del porvenir, el cerdo uniformado, el hijo predilecto de la iglesia que se lava la negra dentadura con el agua bendita y toma clases de inglés y democracia, las paredes invisibles, las máscaras podridas que dividen al hombre de los hombres, al hombre de sí mismo se derrumban por un instante inmenso y vislumbramos nuestra unidad perdida, el desamparo que es ser hombres, la gloria que es ser hombres y compartir el pan, el sol, la muerte, el olvidado asombro de estar vivos.